¿Qué es Marcelino Pérello? Por haber conspirado para poner una bomba al rey. Su madre, Edelvira, se dedicó en México a la docencia. Marcelino se dedicó a estudiar y, por supuesto, a la política. Era miembro de las Juventudes Comunistas, un grupo entonces clandestino, cuando en 1968 estalló el movimiento de protesta en la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Consejo Nacional de Huelga se distinguió por su delincuencia, sobre todo por su inteligencia, y habrá que decirlo, por andar en una silla de ruedas donde había quedado después de un accidente en un patio ferroviario en Rubí, en Cataluña, durante un viaje a aquel pueblo en la que nació su madre, y ahora se los digo, también donde nació mi padre, mi abuela y mis tíos. Marcelino salió a escondidas, huyendo de México después de la matanza de Tlatelolco, y terminó en Rumanía, donde nació su única hija, Aina Perello. En Rumanía se hizo matemático, de los buenos, de los mejores. Pudo entrar a Cataluña después de la muerte de Franco, donde militó en diferentes organizaciones independentistas, y en 1985 Marcelino regresó a México. Primero a Sinaloa y después a Puebla, y luego a la UNAM, donde fue profesor, secretario de la facultad, secretario del Museo del Chopo, creador de innumerables cineclubes, esa era su pasión de verdad, y en los últimos 15 años conductor de radio en un programa que con mucha precisión se llamaba Sentido Contrario. Pero fue siempre, sobre todo, un radical, un agitador, un provocador. Otros se han encargado de contar los últimos meses de su vida. Lo han hecho con saña. Yo no, no me da el alma para eso. Yo me quedo con quien conocí a los 12 años en Barcelona, volví a abrazar a los 22 en México, y lo disfruté los siguientes 32 años. Gracias Marcelí, abrazo a Mercedes, a Carlos, a Delmira y a Ania, y a todos los demás, a tus salmones. Ayer en el funeral me dijo algo Joel Ortega que se me quedó. Marcelí era sobre todo un gran irresponsable, el mejor de todos. Así. Los dejo con unas palabras de un documental de hace algunos años del canal del Congreso sobre el 68, porque vale la pena oír a ese Marcelino Perello. El 68 fue un movimiento que se propuso, pues, esta transformación hacia un mundo nuevo, un mundo de libertad y justicia. El resultado hasta el momento ha sido el inverso al que esperábamos. El mundo actual, no solo en México, es uno en que la injusticia es probablemente mucho peor de lo que lo era entonces, la injusticia social y económica, y esa perspectiva de transformación revolucionaria ha prácticamente desaparecido. El 68 no logró lo que se proponía en este plano global, pero yo estoy convencido de que los frutos del 68 todavía están por venir. Los movimientos sociales, los grandes movimientos sociales, como el que protagonizábamos en aquellas jornadas, no maduran de un momento a otro. Y yo estoy convencido que a pesar de la calma chicha que ahora reirá y el desconcierto de una juventud extraviada y desheredada, las viejas banderas del 68 volverán a hondear. Adiós, Marcelino.